Vamos a cantar esta canción Muy especial para mí Esa canción sí es mía Esta canción sí habla de mi vida Y la siento en mi corazón Porque es la neta Pero no quisiera vivir de ninguna otra manera Cuando le dije mi hijo vendrá Agachó la cara negando su fruto En forma increíble fría casi Me dijo el ingrato desastre No sentí dolor, odio no sentí Lo miré poco, compré, lo comparecí Vi la media vuelta y pude luchar Hasta ver el fruto de ese amor fugaz Soy madre soltera y mi vida entera daría por él Por ese pequeño, velo por sus sueños Y sueño con él Soy madre soltera, lucho como fiera Soy hombre y mujer Y ojalá que nunca, nunca me reprochen Padre no tenés Y pa' qué quiere padre Si le sobra madre Este es uno de mis bebés Sáquenle poquito, muchachos Sáquenle poquito Súbanle poquito al micrófono, por favor Gabo Te vas a andar rascando los huesos en algún lado, güey Quiero presentarles mi hija A Jacqueline Un aplauso para ella, por favor Este es mi gente Y él es Maiko, mi hijo Ellos vienen a trabajar como trabajan todos ustedes Como trabajo yo No porque su madre tenga con qué darles Significa que van a estar rascándoselas en la casa Vienen a vender los productos de su mamá Así es que Si no se portan bien Si no les sonríen Si no son amables Ahí me dicen, por favor Epa, meterles una buena ch... I love you guys F***le